Comités de padres de familia recibieron un apoyo económico del programa Acciones Compensatorias. El recurso está enfocado a escuelas ubicadas en zona rural y que presentan algún rezago o están marginadas. Entre 3.000 y 10.000 pesos se entregaron a escuelas de nivel preescolar, primaria y telesecundaria. En total se beneficiaron 103 escuelas de la región Sardán, de 12 municipios, con un monto aproximado de un millón de pesos. Así lo comentó Francisco Ávila, coordinador de educación en la región 15. Sobre todo van dirigidas a las escuelas que están más marginadas mediante apoyos económicos. Pero estos apoyos económicos los manejan principalmente los padres de familia, que están en coordinación obviamente con los niños. Esto con qué fin para poder abatir la reprobación y sobre todo también la disfrección escolar. De estos apoyos se tiran aproximadamente, en el caso de preescolar, de 3 a 4.000 pesos. En el caso de primaria son de 5 a 7.000 pesos. Y en el caso de telesecundaria, aquí quiero hacer esta aclaración, es únicamente a telesecundaria, de 10 a 12.000 pesos. El recurso deberá ser utilizado para la compra de material didáctico o herramienta, e incluso para construcción o remodelación de bardas. Para puntual informó Fernando Castro, corresponsal en la región Cervantes.